El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerán de tus pies, y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, quedrán destruirte, y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerán de tus pies, y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, quedrán destruirte, y tu fe herirte, pero no podrán.